Don Luis, ¿qué tal se encuentra? Como siempre, fatal. Siento mucho que tenga estos terribles dolores. Más lo siento yo. Parece que me va a estallar la cabeza. Como no ha bajado a almorzar, me he atrevido a subirle una infusión y algo de comer. Con su padecimiento no es bueno que tenga el estómago vacío. No me apetece, gracias. En mi familia siempre decían que el hambre da dolor de cabeza. Y yo lo he oído tantas veces que lo tengo por verdad. Haga un pequeño esfuerzo. Pruebe el bizcocho que le he traído. Muchas gracias, señorita Beatriz, pero ya le he dicho que no tengo apetito. Mire, yo le doy un trocito. Seguro que el olor le abre el apetito. Pruebe. ¡Basta ya! Le he dicho que no. Pero... ¡Está sorda! Le he dicho que no quiero comer. Yo solo pensé que... Pues ya ve dónde lleva pensar tanto. Vamos, recoja esto inmediatamente. Sí, perdón. No ha sido buena idea. Usted está sufriendo mucho y yo... ¿Usted quiere aliviarme de mi dolor? Sí, por supuesto. En todo lo que pueda. Entonces salga de aquí inmediatamente. Vamos. Sí. Sí. Sí.